Maluma brindó un espectacular concierto en Lima la noche del viernes 23 de septiembre en el Jockey Club, donde sus miles de fanáticos peruanos disfrutaron de sus grandes éxitos como parte de su papi Juancho World Tour 2022. Y durante el show, el colombiano hizo una pausa para agradecer al público peruano por el apoyo que le brindaron desde el inicio de su carrera e incluso se conmovió al recordar su paso por combate, donde compartió momentos junto a varios chicos reality que ahora se encuentran compitiendo en esto es guerra. Me acuerdo como si hubiera sido la primera vez cuando vine a Lima, no sé si alguno se acuerda que hasta entonces participé en un programa que se llamaba combate, tenía como 20 años, algo así. Era un jovencito, un niño y fueron momentos muy especiales de mi vida y de mi carrera. Empezó así su discurso. Asimismo Maluma recordó cuando muchas personas no creyeron en su talento y lo llamaron hasta loco por dejar Colombia y venirse a varios países como el Perú, donde sintió el verdadero cariño de las personas. Me acuerdo cuando iba a salir de Colombia y había mucha gente que decía que estaba loco, que mi música no iba a llegar a otros países. Y luego cuando vine a Perú por primera vez, sentí su cariño. Realmente me di cuenta que los sueños sí se hacen realidad. Agregó, hoy estoy aquí, ocho años después, disfrutando de mi carrera, de mi familia y de tantas cosas bonitas y positivas. Pero sobre todo, disfrutando de los mejores fanáticos del mundo. Finalizó.